A ver... Porque hay un montón de smurf ahora Ah... Unasusas a ser en seguridad Eh... I feel you, bro That's tough, that's tough Rank, un Dodge Unasusas A la verdad Ok, rank up if you don't have a deal. Ay Koga mi amor. ¿Dónde está el chat? ¿Qué? C'mon. Ok. Es que no tenemos healer, bueno. Ok. 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 Oh, Dios mío, tiene Master Raider No, me fallé el tiro, güey ese saltito ok no no me la contes hermano no me la contes me fallé dos tiros no me la contes no me la contes no me la contes 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 me la contes